Bueno, de arrepentimiento poquito, ¿verdad? De ganas de volver otra vez a asaltar la Constitución, mucho, ¿verdad? Vale, esas son las declaraciones, las que Pedro Sánchez no quiere escuchar. Pero ahora vamos a cuatro hechos. Cuatro hechos que han ocurrido a lo largo de las últimas semanas, un mes, dos meses, todo lo que van a ver, las cuatro fotografías que van a ver, las cuatro noticias, han ocurrido de la forma más reciente, es decir, justo cuando debería haberlas evaluado Pedro Sánchez. ¿Las ha evaluado? Sí, pero es que le da lo mismo, porque está dispuesto a permitirles lo que haga falta con tal de seguir teniéndolos como aliados para permanecer en la Moncloa, ¿vale? Primer hecho, Aragonés, el responsable de la Generalitat, nada más y nada menos, acaba de nombrar como responsable de la escuela policial, por cierto, en esa escuela es donde se forma a los Mossos y a todas las policías locales de Cataluña. Aragonés nombra directora de la escuela de policía a la pareja del funcionario que facilitó el censo del 1 de octubre. La misma persona que está investigada y que ha sido procesada judicialmente por haber facilitado los datos clave para hacer el referéndum ilegal, su pareja en estos momentos tiene la responsabilidad de formar a todos los policías. Esto no es una declaración, es un hecho. Hecho 2. Esquerra y Junts piden a Sánchez ya el segundo paso, ellos lo denominan así, parar, frenar en seco todas las actuaciones judiciales contra todo su ejército de 3.300, Caleborrocas, CDR, etc. Ya lo han pedido, no es una opinión, es un hecho, los quieren sacar. ¿Para qué quiere esa semejante colección de delincuentes? ¿Para qué? Para cometer delitos, ¿no? Suele ser habitual esto, ¿verdad? Vale, tercer hecho. RC, atención, porque este ya toca tema pasta, y como nos decía antes Sergi Fidalgo, ellos van a prepararse otra vez económicamente, ellos van a llenar las despensas para poder emprender otro proceso de ruptura, otro intento de ruptura de España. RC exige a Sánchez un cheque en blanco en deuda y gasto para alcanzar lo que ellos denominan ya abiertamente en sus documentos su soberanía financiera. Hombre, a lo mejor el término soberanía le debería haber dado alguna pista a Pedro Sánchez, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. Cuidado con esto. Cuando tú tienes carta blanca, cuando tú tienes permiso para elevar como te dé la gana en la deuda el gasto, es decir, el déficit, ¿qué es lo que ocurre? Porque Europa nos controla, ¿vale? Y nos controla nuestro nivel de deuda y de déficit conjunto. Si hay una comunidad que puede tener mucho más, ¿qué ocurre con las demás? Que pueden tener mucho menos, pero claro, como Pedro Sánchez no es el presidente de todos, es el presidente de estos señores delincuentes, pues nada, les da lo que le pidan, que se está jugando el sillón de la Moncloa. Y cuarto hecho, RC prepara ya, tiene los documentos, los hemos publicado en OKDiario, prepara ya una agencia tributaria para gestionar todos los impuestos. Exactamente el mismo paso, el mismo primer paso que dieron Artur Mas y Puigdemont. ¿Por qué era el origen? Porque para romper con España necesitan tener la seguridad de que van a tener un nutriente económico, porque no quieren parar el pago de las pensiones, no quieren parar el pago a sus funcionarios, y para todo eso que necesitas, mantener tu sistema tributario y tu sistema recaudatorio. ¿Cómo lo haces? Preparando previamente la agencia tributaria que gestione todos los impuestos, los que tienes ya cedidos y los que pretendes robar. Bueno, pues cuatro hechos que están ocurriendo mientras este señor, Pedro Sánchez, concede los indultos. Tiene las declaraciones de los líderes separatistas, pero es que tiene los hechos, y le da olímpicamente lo mismo, porque se juega el sillón. Y nosotros, los demás, la Constitución, España, los parados, le importamos un soberano comino. Sí, o sea,